En muy corto espacio de tiempo pude hacer un resumen de los temas centrales que se aprobaron en la primera legislatura o en la primera parte de la legislatura que empezó el 20 de julio. Y hay temas sencillamente escalofriantes. ¿Qué tal, queridos amigos, la financiación oficial de las campañas? Eso es una bomba de tiempo, eso es lo más antidemocrático y absurdo que puede existir. Si con unos amigos o con muchos o con miles de personas quiero crear un partido nuevo, ¿quién me da los recursos? ¿De dónde saco el dinero? Se lo tengo que pedir al gobierno por mandato de la ley y el gobierno me dice, usted no existe. Y como no existe, no hay dinero para usted. Los cambios son imposibles. Pero entre los partidos ya existentes, ¿a quién se le da y a quién se le niega? ¿En qué proporción y en proporción de qué se giran los recursos públicos para hacer campaña política? Obviamente, los amigos del gobierno tendrán más, los enemigos y críticos del gobierno tendrán menos o no tendrán nada. La financiación exclusiva de las campañas por parte del gobierno es sencillamente un exabrupto. Y el rompimiento de todas las reglas de la democracia. En una democracia la gente busca sus recursos, se reúne, trata de multiplicarse, hace recaudos de las personas que lo acompañan. Es una de las partes y de las formas esenciales de hacer campaña política. Ah no, ahora será el Estado el que decida, conforme a sus criterios, conforme a su voluntad, conforme a su parecer. Es la perpetuación de los regímenes. Dinero para los amigos, obstrucción y nada de dinero para quienes me critican. Eso fue lo que se aprobó por parte del Congreso en medio de muchas cosas. Y de muchas cosas que llaman la atención y que crean problemas insolubles. ¿Qué tal ahora la jurisdicción agraria? La jurisdicción agraria. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un testamento donde hay bienes rurales, bienes urbanos, activos financieros? ¿Por cuál jurisdicción se va? ¿Cuál es la jurisdicción que predomina? Nuevos jueces, nuevos tribunales, nueva corte, como si tuviéramos pocas. Eso fue lo que aprobó el Congreso de Petro sobre este particular en esta primera parte de la legislatura 2022-2023. Las reflexiones que nos hizo Paloma Valencia sobre este tema y el otro nos tienen que producir una profunda impresión y seguiremos hablando con ella y seguiremos haciéndole una disección a todos los temas que se propusieron y que se aprobaron a las carreras, a los golpes. Porque para eso somos mayoría, ¿no? Para hacer lo que nos da la gana. Y lo que nos da la gana es esto. Esto como, por ejemplo, de que el presidente pueda anunciar tranquilamente que le va a regalar un millón de pesos al mes a 100.000 personas. ¿A quiénes? Por supuesto, a sus amigos, a los amigos de sus amigos, a los jóvenes hijos, los pañaguados del gobierno. El gobierno serán 100.000 con un millón de pesos al mes, casi un salario mínimo, por no hacer nada. Que tendrá que ser gente que estudie. Pues ¿cuántos son los estudiantes que no tienen un millón de pesos al mes en su casa y que no podrán disponer de estos recursos? El gobierno hace lo que le da la gana y en un gobierno que hace lo que le da la gana no hay un sistema democrático. En un gobierno que hace lo que le da la gana hay un sistema tiránico, despótico. Las mayorías también pueden ser despotas. Las mayorías, los que se reunieron alrededor de Gustavo Petro para repartirse el poder, hicieron lo que les vino en gana en el Congreso. E hicieron muchas cosas graves, gravísimas. Ya verán ustedes lo que pase a finales del año cuando empiecen a regir los llamados impuestos saludables. Ya Paloma Valencia hizo el estudio. Cerca del 80% de las ventas que hacen las tiendas en los pequeños pueblos son de productos que quedan grabados. Los productos saludables. Entonces, Dios mío, lo que se viene, lo que se viene en materia de inflación, lo que se viene en materia de desorden, lo que se viene en materia de violencia, lo que se viene en materia de mandato tiránico de una mayoría que se impone a los golpes sobre una minoría que lo sufre todo. Les recomendamos otra vez las palabras de Paloma Valencia para repetirlas, para cuidarlas, para examinar tema por tema y asunto por asunto como lo haremos nosotros. Si Dios ha servido mantenernos con vida a propósito, el próximo lunes les diremos cuál es el destino de la hora de la verdad desde el próximo 31 de diciembre, cuando termine por voluntad de RCN el contrato que tenemos celebrado hasta hoy. Ya les contaremos dónde estamos y desde cuál trinchera trataremos de defendernos y de defender todo aquello por lo que vale la pena batirse en este país que no puede quedar en manos de la tiranía, ni en manos del desorden, ni en manos del poder de los que mandan, porque simplemente en unas elecciones fueron más o porque hicieron alianzas para repartirse simoníacamente el poder. Muy pronto volveremos a hablar sobre estos temas, pero les volvemos a recomendar las palabras de Paloma Valencia y a hacerles una especie de disección, tema por tema, asunto por asunto, todos gravísimos. Lo que se viene para Colombia definitivamente no es lo mejor. Pareciera, doctor, que el pasar la línea ética da sus frutos. El polémico asesor de la campaña y presidencia de Gustavo Petro, que se hizo famoso por admitir que corría la línea ética para atacar a los contrincantes de su candidato, será cónsul de Colombia en Chile. El publicista Sebastián Guanúmen tendría listo el beneplecito de la Cancillería para llegar como cónsul de Colombia en Chile, solo falta el decreto. Y si bien es un cargo de libre nombramiento y remoción del gobierno, no deja de ser llamativo que una de las personas que más polémica desató durante el escándalo de los famosos Petrovideos termine casi que premiado en un puesto en el servicio en el exterior. De acuerdo con la revista Semana, doctor Londoño, si todos los requisitos se cumplen, Guanúmen tomaría el cargo en los próximos días, aunque antes de eso debería adelantar varios trámites de rigor en la Cancillería. Recordemos, doctor Londoño, que en plena campaña presidencial para la segunda vuelta se desató la polémica por los Petrovideos publicados por la revista Semana, donde se mostraba la estrategia en la campaña del pacto histórico, y como desde ese sector buscaron derrotar al candidato Federico Gutiérrez, porque representaba una amenaza para Gustavo Petro. Uno de los videos que desató la polémica fue en el que se escucha a Guanúmen cuando pide que se corra la línea ética y que para atacar a FICO se necesita crear contenido, en ocasiones exagerado o hasta falso, con tal de afectar la reputación del candidato. Pidió que eso sea distribuido por todas las redes sociales. Escuchemos parte del polémico audio. Y lo último, la pregunta que había hecho con la que arranqué, ¿tenemos algún tipo de margen, un margen ético alrededor de esto? Pues pocas. Por eso lo digo. Es una compañía de defensa y de ataque. Por eso lo digo. Yo suelto eso porque yo sé cómo funciona esto y yo sé cómo, qué hace en este caso, pero creo que puede, no sé si hay algún problema con alguien que tenga algún impedimento ético, moral, religioso, lo que sea, y entonces vaya a haber incluso problemas entre nosotros o conflictos entre nosotros y no creo que esa sea la idea. Bueno, alguien tiene algo que decir con lo que dice Gabriel, porque, pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos. Ya, listo, perfecto. Él dice Camacho, Camacho está hablando de eso. Muchos sabrosos de la polémica de los petrovíos también se escucha cuando Guanume dice que necesitan empezar a generar contenido que pueda sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp atacando a Fico. Y preguntaba él cómo lo vamos a atacar. Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la alcaldía, con las redes de poder que tiene detrás, hay que vender a Fico como una marioneta, decía el señor Guanume. Para nadie es un secreto, doctor Londoño, que una vez en la campaña de Petro y como quedó evidenciado en los videos conocidos por esta revista, Guanume lidera los equipos de comunicaciones y es cercano a influenciadores que en sus redes sociales posan de periodistas independientes, pero que en últimas han sido un canal oficial de la campaña petrista. Eso queda evidenciado en varias fotos de reuniones privadas donde están Petro, congresistas del Pacto Histórico y creadores de contenido de izquierda como Levy Rincón, Wallis, Lalis, Ecuaneco, entre otros reconocidos para remeter fuertemente contra quienes opinan distinto. Bueno, de manera que qué príncipe de la ética el que vamos a tener de cónsul de Colombia en Chile. Es una vergüenza, una vergüenza para Colombia, una vergüenza para América. Gracias por ver el video.